El atentado ya calificado como islamófobo en el Reino Unido es el cuarto que sufre en línea en tres meses. Es indiscutiblemente que ha complicado la situación en el Reino Unido y de hecho por primera vez en un comunicado oficial la primera ministra británica, Teresa May, utiliza esta palabra de islamofobia. Y es una reacción, es un ciudadano galés de 47 años, conocido como Darren Osborne y residente en Cardiff, en Gales, y allí alquiló la furgoneta que usó en el ataque. Osborne no estaba bajo el radar de los servicios secretos y se cree que actuó solo. Según diversos testigos, cuando fue reducido por los que circulaban por las vías tras salir de la furgoneta, él gritaba, quiero matar a todos los musulmanes. Este indiscutiblemente es un hecho que va a continuar enrareciendo la situación del terrorismo que ha tenido cuatro ataques en línea en el Reino Unido y que ha tenido varios ataques en Francia, en Bruselas, en Alemania, dos o tres, y que indiscutiblemente aquellos que se produjeron en San Bernardino, en Estados Unidos y posteriormente en Orlando, en Estados Unidos. Decíamos de las noticias de la economía mundial ahora que cerramos el primer semestre y justamente tanto FISH, la agencia calificadora FISH, como la OCDE, que incluye a 34 naciones industrializadas, han presentado reportes interesantes. En el caso de FISH, sostienen que después de casi una década, desde que estallara la crisis financiera 2008-2009 en Estados Unidos, la economía mundial finalmente, de acuerdo a sus proyecciones, está comenzando a ganar velocidad. Según un reporte escrito de esta agencia, la cual proyectó que la economía mundial crecerá a una tasa de 3,1% el próximo año 2018, la más acelerada desde 2010. Gracias a la generalizada mejora tanto en los mercados emergentes como desarrollados. Las políticas macro y los mercados laborales ajustados están apoyando el crecimiento de la demanda en países desarrollados, mientras que el repunte del sector vivienda de China desde 2015 y la recuperación de los precios de las materias primas apuntalan el consumo en los mercados emergentes. La agencia además dice que la economía global repuntará este año 2017 con una expansión de 2,9%, en gran parte por una revisión al alza de las proyecciones de expansión de la zona euro de 0,3 puntos porcentuales a 2,0% de crecimiento. Por otro lado, el crecimiento económico en el conjunto del G20 fue de 0,9% en el primer trimestre de este año 2017, el mismo ritmo que se había constatado en los últimos tres meses del 2016. Es decir, que continuó siendo 0,9% en el último trimestre del 2016 y en el primer trimestre del 2017. Según las estimaciones provisionales publicadas el pasado jueves 15 de junio por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Brasil, que era el único de los miembros del G20 que había tenido una caída de su Producto Interior Bruto entre octubre y diciembre del menos 0,5% y arrastraba ocho trimestres consecutivos en retroceso, pasó a crecer un 1% entre enero y marzo de este año 2017 de acuerdo a un comunicado de la OCDE. Hubo un repunte significativo en el ascenso del PIB en el primer trimestre en Corea del Sur, que pasó de 0,5% en el cuarto trimestre a 1,1% en el cuarto trimestre del 2016, Canadá de 0,7% a 0,9%, Alemania de 0,4% a 0,6%, Italia de 0,3% a 0,4% desde el último trimestre del 2016 al primer trimestre del 2017. Los que disminuyeron, que fueron pocos, Turquía de 3,4% al final del año 2016 a 1,4% y Australia de 1,1% en el último trimestre a 0,3%. En cuanto a los países desarrollados, Reino Unido, China, Estados Unidos y Francia mantienen ritmo de crecimiento aceptables durante este primer trimestre. Casi una década después de la peor crisis económica global, tras la Gran Depresión, el optimismo económico está creciendo en todo el mundo, de acuerdo a este informe. Y esto está avalado en una encuesta internacional sobre clima económico realizada por el Think Tank de Washington Pew Research Center. Aunque el sentimiento económico es un indicador clave para anticipar la marcha de la economía y la inversión, el estudio concluye que en muchos de los países analizados, la percepción que tiene la población de la economía no se basa en el análisis objetivo de los datos, sino que está influenciada por la interpretación ideológica y política y las características sociodemográficas de los habitantes del país de que se trate. Es decir, que por momentos influye más la ideología que la propia economía. Y dice textualmente el reporte que se puede afirmar que el optimismo económico está en auge en todo el mundo y la confianza económica ha crecido particularmente en América, Europa y Japón, donde ya es más alta incluso que antes de la crisis 2008-2009. Destacan varios expertos en The Economist en un análisis de los datos de esta encuesta de la prestigiosa firma Pure Research Center. Y resulta interesante sobre todo cuando analizamos los resultados por países y realmente lo que nosotros vemos es que ha mejorado la media entre el estado de percepción entre malestar y la situación de felicidad. Pero las diferencias que se observan entre países sobre la correspondencia entre indicadores económicos y la confianza no se pueden explicar solo por el grado de desarrollo económico o las medidas que los gobiernos llevan a cabo, sino que influyen otros parámetros menos objetivos. Así se desprende que si un gobierno quiere mantener alta la moral de sus votantes, tendrá que hacer especiales esfuerzos en difundir mensajes positivos sobre la marcha de la economía. Si la oposición por su parte quiere seguir contando con sus simpatizantes y potenciales votos en las urnas, tendrá que centrarse en criticar la gestión económica de sus contrincantes políticos. Y nada más efectivo para ello que criticar cualquier medida que emprendan. Es importante tomar en consideración la atmósfera que la atmósfera de pesimismo económico, de todas maneras, aún pesa en algunos países encuestados. Solo el 46% de 32 naciones encuestadas este año declaran que su economía va bien. Señala este estudio. Y apenas el 41% cree que las generaciones futuras disfrutarán de unas condiciones económicas y financieras mejores que las de sus padres. Y los más pesimistas en cuanto a expectativas son los franceses, japoneses y griegos. Pese a ello, en el estudio se deduce que el optimismo está en racha y supera el clima positivo que había antes de la recesión económica global provocada por la crisis subprime. La encuesta revela que muchos europeos, japoneses y norteamericanos sienten que la situación económica de sus respectivos países es mejor que en el año 2007 y en 11 de los 18 países analizados durante 2016 y 2017, la población se muestra más optimista con la marcha de la economía que hace un año. Lo que da cuenta de que el optimismo económico está en auge, siendo los holandeses, alemanes, suecos e indios los más optimistas. En Estados Unidos, donde ya se han cumplido, y esto es muy importante y lo hemos analizado en Ecomundo, 80 meses consecutivos de creación de empleo y en positivo el crecimiento de la economía. Y la tasa de cesantía apenas alcanzaba el 4,9% en 2016, casi 6 de cada 10 estadounidenses, el 58% para ser más preciso en la encuesta, piensan que la situación económica de su país es buena frente al 50%, que así lo afirmaban en 2007, justo antes de empezar la recesión, es decir, un 8% más. Los países más y menos optimistas, y esto es interesante, en Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Polonia, están positivos sobre la economía encima del 50% en un 51% de los encuestados. Países donde la media de crecimiento del PIB ronda el 1,7% y la tasa de desocupación es de 7,4%, frente al 36% que así lo afirmaron en el año 2017, lo cual es un hecho relevante, hay un aumento considerable. En Japón, con una tasa de crecimiento del PIB de 0,8% y un desempleo de 3,1%, el 41% cree que su economía marcha bien, frente al porcentaje del 28%, que así lo afirmó en el 2007. Es decir, estamos viendo mejoras importantes de la percepción del optimismo económico en relación al año previo a la gran recesión 2008-2009, tanto en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia y Japón. A grandes rasgos, Gran Bretaña está justo en la media de correspondencia entre felicidad económica y grado de desarrollo, y por encima se sitúan Alemania, Países Bajos, Suecia, India, Filipinas y Senegal, mientras que los más pesimistas son Grecia, Corea del Sur, Italia, Brasil, Francia, Venezuela, Argentina, España y México, ya que su economía va mejor que lo que realmente su población la percibe. El estudio también revela que Estados Unidos es más optimista que Europa, y en Europa el sur es mucho más pesimista que el norte, entre los que sobresale España. Los países de Asia-Pacífico son más benevolentes con la economía de sus países, y en la mayoría es América Latina y África, donde el descontento es la tónica general. Cuando se pregunta a las poblaciones sobre el futuro de las generaciones venideras en sus países, los estadounidenses, canadienses y europeos se pueden definir como pesimistas, lo que no ocurre en los países emergentes que confían más en el futuro. De manera que es sumamente interesante los resultados de estas proyecciones primeras de Fitch, la Agencia Calificadora de Riesgos y de la OCDE, y todos los indicadores que nos presentan en relación a cuáles son las perspectivas y el grado de confianza en la economía. Continuaremos analizando todos estos detalles con relación al crecimiento. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, o a tu ARD. No le cambie, cita cultural. No le cambie, cita cultural.